¿Cuáles son los motivos de denegación? Todos los días miles de personas solicitan visados para venir a España para estancias de corta duración. Y todos los días nuestros consulados de España deniegan miles de estos visados de corta duración Schengen. ¿Cuáles son los motivos de denegación? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los extranjeros solicitantes de estos visados? En este vídeo te explicamos los 10 errores más frecuentes a la hora de solicitar una visa para España. Es muy frecuente que los solicitantes de visado, sabiendo que el tiempo de estancia máximo en España es de 90 días, solicitan estos 90 días de visado casi de forma genérica. Es decir, mucha gente solicita el máximo tiempo de duración del visado que nuestra normativa permite. Es un error muy frecuente porque en este caso el hecho de solicitar 90 días implica un indicio de que no existen garantías de retorno o las garantías de que vas a volver a tu país de origen. Porque normalmente la gente que solicita 90 días es porque o no tiene trabajo en su país de origen o no tiene una situación de arraigo familiar o profesional. Y por lo tanto existe o ve el consulado un riesgo en que esa persona realmente lo que quiera es estar aquí 90 días para intentar, vamos a decir, buscarse alternativas de trabajo o de estancia irregular en España. Por lo tanto solicitar 90 días no es lo recomendado, siempre lo más interesante es solicitar visados de menos duración. Muchas personas cometen este segundo error cuando a la hora de solicitar el visado no acreditan el lugar donde se van a alojar en España o no lo acreditan suficientemente. Las vías normales para acreditar el alojamiento es o bien la carta de invitación si nos vamos a quedar en la vivienda de un familiar o bien las reservas de habitaciones de hoteles prepagadas o alquileres, por ejemplo, alquileres turísticos, gastos de pisos turísticos, pero ya con los justificantes de que tenemos cubierto este alojamiento. La falta de acreditación del alojamiento es un motivo inmediato y automático de denegación de los visados de corta duración en España. Indudablemente sin dinero no hay visado. ¿Por qué? Porque la normativa de estancias de visitas de corta duración a España exige que el solicitante de visado, la persona que viene a España a una estancia no superior a 90 días, tiene que contar con los medios suficientes de dinero, medios económicos suficientes para poder mantenerse durante su tiempo de estancia. Y ojo, porque habrá que tener una cantidad de unos 70 euros por día y persona necesarios para, repito, el sostenimiento económico de España. Si vas a llegar, si vas a venir, por ejemplo, 15 días, tendrías que multiplicar la cantidad de 70 euros por 15 días, ¿de acuerdo? Y demostrar que dispones de esas cantidades económicas al consulado para que no denieguen tu visado. Los consulados de España solamente otorgan visados a personas que tienen una situación estable. Por lo tanto, es sumamente importante a la hora de solicitar este visado acreditar que tienes un trabajo estable en tu país de origen, que tienes una situación profesional estable, porque si no acreditamos estas circunstancias personales, profesionales, no nos concederán ese visado, puesto que el consulado entenderá que no existen garantías de que puedas retornar a tu país de origen. Es decir, los consulados solamente conceden visados a personas que tienen una situación laboral o profesional o familiar muy estable, una situación económica muy estable. Si no, es difícil que concedan este visado de corta duración. También es muy frecuente que el solicitante inmediatamente le han denegado un visado proceda al poco tiempo, a las pocas semanas, a pedir otro con los mismos documentos, con las mismas características. En estos casos, normalmente el consulado suele denegar esa segunda petición, puesto que no hay datos objetivos que, vamos a decir, justifiquen la presentación de una nueva solicitud. Si te han denegado el visado y quieres presentar uno nuevo de forma en un tiempo corto, asegúrate de que en la nueva solicitud has subsanado todos los defectos por los cuales se denegó tu anterior visado. Si además ya has estado en España y has estado en situación irregular, es muy posible que te deneguen el visado. Si esta circunstancia es, como decimos, apreciada por el consulado a la hora de la tramitación del visado. Si tienes una prohibición de entrada en el espacio Schengen, o por una orden de expulsión o incluso por una devolución, es muy probable que tu visado sea denegado. Si además llegaste a España con un visado en regla y estuviste demasiado tiempo más allá del tiempo establecido en ese visado anterior, y esta circunstancia es, vamos a decir, advertida por el consulado porque lo ve en los sellos de entrada y de los sellos de salida de tu antigua estancia, de tu anterior estancia, el visado nuevo puede ser denegado justamente porque no existen garantías de que vayas a regresar a tu país de origen en los tiempos máximos que estás solicitando para este nuevo visado. También es importante justificar cuál es el motivo por el cual quieres realizar la visita a España, puesto que en muchos casos el extranjero cuenta con el alojamiento, cuenta con el dinero, cuenta, vamos a decir, con los billetes de ida y de vuelta, pero no justifica claramente a qué viene a España, si es por motivos turísticos, si es por motivos de visita familiar, si es por motivos de una entrevista de negocios, etc. Es importante también, como decimos, justificar cuál es el motivo por el cual se realiza la visita a España para que el consulado pueda valorar que efectivamente se trata de una estancia de corta duración y no una estancia para quedarte luego irregular o buscar trabajo. También es muy importante disponer de los billetes de ida y de regreso a tu país de origen, de acuerdo, de ida a España y de regreso a tu país de origen. Es obligatorio disponer de estos billetes ya pagados, de acuerdo, para que nos concedan ese visado. Y es súper importante también hacer coincidir ese billete de ida y de vuelta con las cantidades de dinero necesarias para la estancia en España con las reservas de hotel o cartas de invitación, de forma que, si venimos a España para 15 días, billetes de ida y vuelta de 15 días, dinero para 15 días, alojamiento para 15 días, seguro médico para 15 días. Súper importante. Es habitual que muchas parejas, de acuerdo, usen esta vía del visado de corta estancia para venir aquí a reunirse con sus novios o novias en España. Normalmente, en España no existe una normativa de visado para novios o visado para matrimonio. Por lo tanto, si indicas que este es el motivo por el cual deseas llegar a España, es posible que ese visado sea denegado al existir un importante riesgo de que te quedes en situación irregular en nuestro país. ¿Qué es el visado de la situación irregular? En el extranjero dan a los solicitantes extranjeros de visados de corta duración. Es importante que no te desesperes. Hay que tener mucha mano izquierda para realizar estos trámites. Entonces, naturalmente, ejercer tus derechos de forma correcta, de acuerdo, porque tienes unos derechos en el procedimiento, pero siempre con suficiente mano izquierda para no evitar conflictos con el personal que atiende, tanto en las oficinas consulares como en aquellas empresas subcontratadas que se encargan de la tramitación de visado. Y, naturalmente, antes de solicitar ningún visado de corta duración, asesórate con un profesional experto que te indique qué pasos tienes que seguir para que las posibilidades de concesión de este visado de corta duración en España aumenten y lleguen al 100%. ¡Gracias!